¡Seguimos con un combate individual de nuevo a una sola caída! ¡Qué mejor ocasión que el torneo del dragón para ver de vuelta a Jare en Rage! Siempre es un placer ver a este luchador temido a la par. ¡Qué querido por el público! Y vamos a ver a quién se va a enfrentar hoy, quién va a tener vuelo. Podemos decirlo, ¿no? La mala suerte de enfrentarse a Jare. Vamos a ver quién puede estar a la altura de enfrentarse a tremendo estandarte del wrestling nacional. ¡Vaya día de sorpresas! ¡Esa música! ¡Esa música inconfundible! ¡Es Sara León! Procedente de la triple W. Ya la hemos visto en esta temporada en Riot. Lo podéis ver, como siempre decimos en Riot, on demand. Pero esta vez la tenemos en Rage, una de las luchadoras con más potencial del wrestling español. Es el presente y el futuro de la escena nacional. Sara León en Rage ante Jare en el torneo del dragón. Navi, no puede haber un plan mejor para este show. La última vez que la vimos fue en Riot, haciendo equipo con Easy para suplir a Kade contra la corporación. Hacía tiempo que no la veíamos por aquí y siempre es una alegría verla. Suena la campana a Josan, suena la campana a Javi. Empiezan las hostilidades en Rage en el torneo del dragón. Se daban la mano con esta toma de hombro rápidamente transicionado al candado al cuello, al headlock, por parte de Sara León. Una de esas luchadoras con excelencia técnica. Dobles pinzas a la cabeza de Sara León por parte de Jare como intento al puente en la cuenta. Fijaos qué agilidad, qué habilidad, qué técnica por parte de Sara León. Pero para bailar un buen tango hace falta un buen compañero de baile. Y no se me ocurre nadie mejor que Jare. Un vistito de la jugada. Jare que no se esperaba hoy para nada tener que enfrentarse a Red Lion. A Sara León. Con esa burrita en rana ahora. Sara León, como bien decíamos antes, tiene un estilo... La verdad que muy dispar, ¿no? Ágil, técnico, de striking, lo tiene todo. Busca, vale, disculpe a Jare. Lo bloquea el luchador. Hoy, de Rage. Patadas al pecho. Slammer contra las cuerdas. Evita la patada Jare. Busca el paquetito. Y lo evita Sara León. Patada directamente al pecho. Busca la cuenta de nuevo. Y le devuelve la cuenta en uno. Este combate va a estar muy disputado. Hay que hacer más para acabar el uno con el otro. Van a tener que darlo todo. Sara León, que es una luchadora que ha reconocido en más de una entrevista, que tiene un estilo similar al de Kylo Reilly. Lo ha estudiado muchísimo. Y se nota en cada uno de sus movimientos esa stronghouse kick. Las sumisiones. Y fíjate que Jare como lo sabe. Paso por debajo y con ese Lariat Hossan. Lariat de Jare que busca la cuenta, ¿no? No se me ocurre mejor persona en la que fijarte que alguien como Kylo Reilly. Lo ha tumbado. Con un chop. Esa cuenta que solo llegó a dos. Tomando la iniciativa ahora Sara León. ¡Oh, suplex! Suplex increíble Sara León con esos combates ante María de la Rosa, pero también ante A-Kid. Y en Street Guerrilla en triple W. Como decimos, una de las luchadoras que va a significar el futuro del wrestling nacional. Porque ya está significando el presente. Y Jare que es uno de esos veteranos que siempre nos alegramos de ver. Vaya combinación nos ha otorgado el torneo del dragón con Jaime Lector y con Jaguara. Y ahora con Sara León y con Jare. ¡Qué barbaridad tenemos por delante! El candado al cuello. Para intentar zafarse lo consigue. Aplica ahora él ese candado. Le da la vuelta con esfuerzo, aunque lo convierte en este Strafe Jacket Backstader. Va a buscar el final Jare con este Samo Androp. Busca la cuenta, busca la cuenta, busca la cuenta. Y se libra Sara León. Jare ahora mismo tirando de veteranía. Esquipaba esta sucesión de Headlocks. La transformaba en un Backstader lateral. Y la cuenta Javi, que solo llegaba a dos. Sato tomando ahora un poco de ventaja a Jare. Left drop por parte de Jare. Uno, dos. Cuentan dos. Hace falta más, hace falta más para derrotar a Sara León. Y es que mira Jare. Apenas se lo cree, pero no va a rendirse. No está dispuesto a rendirse. Observa a su rival. Van a darlo todo para derrotar a su oponente. No es para menos en este torneo del dragón. Intercambio de Foran con este Snamer. Ahora sí que va a buscar contra las cuerdas y la patada. Piqué. Piqué de Sara León. No dos. Y no llega la cuenta tres. ¿Qué más tiene que hacer Sara León para acabar con Jare? Tremenda penalti kick de Sara León. Por la espalda ahora Jare que se revuelve con esos codazos. De nuevo lo carga en Fireman Carrey. Codazo de Sara León para librarse. German Suplex. Y no llega la cuenta tres. Se están dando con todo. Con lo mejor del arsenal de cada uno. Y no están consiguiendo acabar el combate. De nuevo va a buscar el German Suplex Sara León. El público que la anima. Jare cargándola. De nuevo en Fireman Carrey. Se zafa con esta superkick. Single leg dropkick de Jare. Ambos derribados en el ring. ¿Quién puede llevarse la victoria en este punto? Lo mejor de cada uno está sobre el ring. Sara León Jare. Torneo del dragón. Eso está muy pero que muy rengido. Ambos luchadores tienen una fuerza y una técnica muy pero que muy similar. Y así lo están demostrando fuerzas igualadas hoy aquí en Rage. En heridas de guerra. Y ojo porque Sara León toma la iniciativa. Dios Backdrop Suplex. Se apoya contra las cuerdas. Rodillazo de Sara León a un Jare. Que está absolutamente cao. German Suplex de Sara León. Va a buscar. Va a buscar el final Sara León. Va a buscar el final Sara León. Pasará la siguiente ronda. Derrotará a Jare. Lo consigue. ¡Victoria! ¡Victoria para Sara León! ¡Para Red Lion! ¡Qué barbaridad de combate! ¡Me cansa solo de verlo Javi! Increíble su misión final de Sara León. ¿Qué le bastó? ¿Qué le bastó para derrotar a Jare, José? Increíble después de tantos movimientos muy duros. De ese Backdrop Suplex. De ese rodillazo con Jare apoyado en la segunda cuerda. El final por su misión. Por rendición de Jare. Se da en la mano. Levanta el puño de la vencedora Sara León en un gesto de absoluta deportividad y de merecimiento. Seguiremos viendo a Sara León en Rage. Tendremos ese tremendo placer en el futuro. ¡Victoria de Red Lion! ¡Victoria de Sara León en Rage! ¡Heridas de guerra! Espérate, porque parece que han visto algo... ¡Oh, oh! ¡Es Jean West! ¡Ojo! ¿Qué está haciendo aquí Jean West? Pero justo cuando estábamos celebrando la victoria de Sara León... ¡Sara León! ¡Jare! ¡Jare! ¡Sara León! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Dos de las grandes personalidades de Triple W que han venido a Rage a ofrecernos un buen combate, ¿no? ¡Sí! ¿A esto no respondéis? ¡Sí! ¡No, porque es muy obvio! Pero sabéis, tengo un problema con vosotros y es que nosotros representamos el ADN del dragón y pasa una cosa que cuando venís aquí a tocarnos las narices va a haber represalias y es que Eddie Panca a lo mejor nos ha puesto una prueba de fuego, pero... Nosotros la superaremos todos juntos ¡Ojo! ¡Ojo que entran JP y Mauro a castigar a Jare! Sara León que no lo quería permitir pero Jean West acaba de atacar por la espalda ¿Pero y esto? ¿Pero... ¿Pero y esto por qué? Jare... Eres una desgracia para Rage Wrestling Se podría decir que... Eres un cáncer para la lucha libre Jean West dedicándole esas palabras nada bonitas Daño colateral Acaba de machacar Jean West a Jare Y aquí Sara... A lo mejor nosotros en Requiem perdimos una cosa muy importante que es el apoyo económico de la corporación Pero tal vez hemos ganado el apoyo económico de un inversor muy importante que es el... ¡No me lo puedo creer! Este es el inversor... ¡Es César Bravo! César Bravo Que fue suspendido indefinidamente por Eddie Punk en el show anterior Es el nuevo inversor de Rage No me lo puedo creer Pues sigue siendo el chico rico de Pedralbes Sigue dando el mismo asco de siempre Pero encima... Ahora... Tiene un puesto importante ¿Pero por qué? Está usando su dinero e influencia para ganarse un puesto en Rage Yo veo que seguís siendo iguales subnormales que cuando me fui Bien, las cosas no cambian Sí, soy el nuevo inversor Sí, soy el decimosexto participante del torneo Y sí, yo me voy a convertir en el dragón de Rage En el próximo show Acabaré con el pollito Y en las semifinales Bueno En las semifinales Acabo Pero que los nuevos micros que compré tampoco han llegado Como he dicho Acabaré contigo ¡Sick kick de César Bravo! Tras el tremendo improperio A Sara León César Bravo sigue siendo el de siempre Pero encima ahora Estamos a sus órdenes El poder del dinero Que ha utilizado César Bravo para ganar influencia Para ganarse un puesto en Rage Poderosos caballeros de los dineros Poderosos caballeros Y sin vergüenza caballeros César Bravo No nos libramos Ni del dinero Ni de César Bravo en Rage ¡Sick kick de César Bravo! 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 Gracias.